Yo llevo tiempo notando Cómo tú me miras Y yo te miro igual Antes no me atrevía, pero... Hoy sí que me atrevo si te veo A robarte un beso Tú sabes que no puedo Pero voy sin miedo Quieres verme en tu habitación Y que caiga en tu juego Que me quemen tu fuego Y solo tú, tú Solo tú Me vuelves loco Me tienes loco Y solo tú Solamente tú Me tienes loco Me vuelves loco Te voy a ser sincero Primero vamos a dejarlo tú claro Yo no estoy pa' malos ratos ni momentos raros Yo no estoy pa' esconderme de nadie ni coger disparos Yo no soy maliente sin cargarte y adiós mi amparo Pero tú me tienes loco y sin idea Me tienes con la mente subiendo y bajando como la marea Sin ti yo soy como un poema sin poeta Sin ti me siento como un escritor sin su libreta Yo sé que tú estás buscando lo mismo que yo estoy buscando Lo noto cuando estás mirándome Me imagino que estás besándome Me gustaría hacerlo contigo Los dos bailando en la habitación Juntitos Sin que nadie molestia Y yo los dos solitos Me gustaría hacerlo contigo Loco bailando en la habitación Juntitos Sin nadie Y yo los dos solitos Y solo tú Solo tú Me vuelves loco Me tienes loco Y solo tú Solamente tú Me tienes loco Me vuelves loco Aquí solo tú y yo Bajo la luna Y yo besándote Hablándote de mis planes Futuro Acariciándote Soñando con que el tiempo Se detenga Y cuando estoy contigo Ruego que tú Vaino me irás Tú eres mi diosa Entre tantas espinas Te has convertido en mi rosa Eres inteligente Talentosa Preciosa Úneme una cosa Que si soy tu mamá Oso Tú serás mi mamá Me gustaría hacerlo contigo Los dos bailando en la habitación Juntitos Tú y yo los dos solitos Me gustaría hacerlo contigo Los dos bailando en la habitación Juntitos Tú y yo los dos solitos Hoy sí que me atrevo si te veo A robarte un beso Tú sabes que no puedo Pero voy sin miedo Quieres verme en tu habitación Y que caiga en tu juego Que me quemen tu fuego Y solo tú Tú Solo tú Me vuelves loco Te tienes loco Y solo tú Tú Solamente tú Me tienes loco Me vuelves loco Solo tú Hey Jedi Jedi Full Metal Enterprise Brian Yazzule La mente del equipo El frío químico ALX Con él 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 Que me Con él Nunca Se Ne Si